Por qué fingir amor, por qué engañarme, por qué hacerme creer que tu vida era indispensable. Por qué fingir amor, por qué engañarme, por qué hacerme creer que en tu vida era indispensable. Por qué jugar así, con mi cariño, por qué si no era verdad, me hiciste amarte y sin piedad te vas. No te imaginas cómo duele, más te deseo que seas feliz y no te pase lo que a mí. Que nunca te enamores como yo lo hice de ti, que no te traten mal como tú me trataste a mí. Que nunca sufras, que nunca llores, así como he sufrido y he llorado yo por ti. Que no haya en tu camino alguna piedra que te estorbe, que nadie te haga daño y no conozcas el engaño. Y que tu cielo jamás se nuble, que nunca alguna nube se interponga entre tu felicidad, entre tu felicidad. Y aunque ya no estés conmigo, es lo único que hoy te puedo desear. Que nunca te enamores como yo lo hice de ti, que no te traten mal como tú me trataste a mí. Que nunca sufras, que nunca llores, así como he sufrido y he llorado yo por ti. Que no haya en tu camino alguna piedra que te estorbe, que nadie te haga daño y no conozcas el engaño. Y que tu cielo jamás se nuble, que nunca alguna nube se interponga entre tu felicidad, entre tu felicidad. Y aunque ya no estés conmigo, es lo único que hoy te puedo desear. Y aunque ya no estés conmigo, es lo único que hoy te puedo desear. Y aunque ya no estés conmigo, es lo único que hoy te puedo desear.